¿Cómo era yo cuando era un bebé? Mamá, ¿cómo era yo cuando bebé? Dijo Miguelito. ¿Te parecías a tu abuelo? Contestó ella sonriendo, calvo y arrugado. Lejos de allí, en la selva, el hijo de un mandril le hizo a su mamá la misma pregunta. Mamá, ¿cómo era yo cuando bebé? Muy parecido a cómo eres hoy, contestó ella. Solo que no tan peludo, eres un lindo monito. Me pregunto cómo era yo cuando bebé, pensó el hipopótamo. Igual a cómo eres hoy, solo que más pequeño, dijo su mamá, aunque ya pesabas una tonelada. ¿Y yo, mamá? Preguntó el leopardo. Siempre has tenido tus manchas, contestó ella, pero tus patas han crecido mucho. Es de familia. ¿Cómo era yo cuando bebé? Preguntó el avestruz. Eras un pollito, dijo su mamá. Te parecías a tu mamá, solo que en lugar de tener plumas grandes, tenías una linda pelucilla. Mamá, ¿yo tenía pelucilla? Preguntó la serpiente. Pelusa, santo cielo, no. Si siempre has tenido una hermosa piel, eras igualita a mí y todavía tengo mi cascabel, dijo la pequeña serpiente. Y yo, preguntó el jabalí, me parecía mi papá. Un poco, gruñó mamá, solo que él era un enorme jabalí. Así, uno por uno, en todo el mundo, los animales supieron que cuando eran bebés, se parecían mucho a sus mamás y a sus papás. Hasta que, mamá, contestó el sapo. No, hijo, le dijo su mamá, ni me preguntes. Pero el sapito siguió y siguió preguntando. Mamá, ¿cómo era yo cuando era bebé? ¿Cómo era yo cuando era bebé? Al fin, la mamá le mostró una fotografía. Este eras tú. Cuando tenías tres semanas, le dijo. El sapito miró horrorizado a la fotografía. Yo, dijo. Ese no soy yo. No se parece para nada a un sapo. Confundido y con rabia, el sapito se escondió bajo una piedra y decidió que nunca volvería a confiar en su mamá. Los sapitos bebés no parecen sapos, pues son pequeñitos y muy revalosos. Para andar, son lentos, ya que no dan brincos. Solo dan brinquitos los muy perezosos. Sus ojos saltones son como puntitos, que casi se pierden en su cabezota. No se llaman sapos, son renacuajos, arrastrando solo su larga coloto. Más, ¿cómo cambian? Es cosa que asombra. Los carecen de ancas, los salen los brazos y para que no sobre, se le encoge la cola. Y ahora la vida parece otra cosa. Ya brincan, ya saltan, ya ríen, ya gozan, porque sin saberlo se han vuelto muy guapos. Ahora los sapitos son hermosos sapos. Cuando el sapito se dio cuenta de que todos los sapos del mundo fueron alguna vez renacuajos, se sintió mucho mejor. Ya sé cómo era yo cuando era bebé, exclamó con una sonrisa hermoso, dijo su mamá.